Quiero rendir este homenaje a quien le tengo mucha admiración y respeto, a quien ha sido mi maestro, al señor Julián Álvarez y su norteño banda, gracias por ser ídolo y gran ejemplo, con cariño, su amigo Hansen Flores. Si pudiera ser tu cama o la funda de tu almohada, ser el agua que te moja o la toalla que te abraza y seque tu piel mojada, si pudiera ser la sombra Y seguirte a donde vayas, ser el aire que respiras o el espejo a donde a diario te maquillas Pero solo soy un simple ternal que vive alucinando Eso de llamarte por las noches y colgar se me sigue dando Pero solo soy un simple ternal que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Música Si pudieras ser la ropa Que te viste y que te toca Seré el cauce de tu río El sueño más erótico y prohibido Pero solo soy un simple eternado Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches y colgar Se me sigue dando Pero solo soy un simple eternado Que sueña con tenerte Mientras viva yo no quito el dedo del renglón Para tu buena suerte Mientras viva yo no quito el renglón Pensar que una mirada Seré la puerta al paraíso Al mirarme en esos ojos La tristeza se me achica Se agiganta mi alegría Hoy mi pena ya no duele Hoy mi alma está de fiesta Por sus lindos ojos verdes Hoy mi alma está de fiesta Por sus lindos ojos verdes Poco a poco la distancia Poco a poco la distancia Me va acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a tuyo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que mi vida y primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor aniga en mi pecho Y cuando llores por mi, mi amor Bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Y así suena Jansen flores Poco a poco la distancia Me va acercando a los caminos Mi corazón se halló contigo Reconozco que al tocarte Me tembló hasta el apellido Provocando que mi orgullo Me pusiera frente a frente Para gritarle a todo el mundo Que en mi vida y primavera Que mi cielo lo ha pintado Unos lindos ojos verdes Y cuando te hago el amor Y cuando te hago el amor Mi amor Entiendo que jamás lo había hecho El sexo es un impulso del cuerpo Y este amor aniga en mi pecho Y cuando llores por mi, mi amor Bendigo el vientre de donde vienes Sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes Eres 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 Música Mira Como este loco Por ti Por ti Se está muriendo Mi corazón Ya no aguanta más Y hoy quiere Decírtelo Cómo Cómo Es que te quiere Es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar En cuerpo, amor y alma Para conocer Para conocer A quien tanto te ama Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama De tu cama Y sentir Tus caricias Música Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Hasta la eternidad Y quererte Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser Y ahí te va chiquitita Y ahí te va chiquitita Jansen flores Música Quiero ser El amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Y sentir Tus caricias Música Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Y quererte Y sentir Y sentir Mucho Muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre Uuuu 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 Que soy un cabrón, que soy mujeriego, borracho, machista Que no sé querer, que han dicho de mí, que soy un infiel Que soy un cabrón, que no te merezco, que juego contigo, que te haré llorar Que lo pienses bien, pero tú aquí estás Y nomás por eso, me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo, y que soy vago, lo sabías muy bien Tú decidiste entregarme tus besos, pues me gustaste y también te gusté No te he mentido para que te quedes, pues es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos jugar a querernos, nunca pensamos llegarnos a amar Cuando pregunten por qué no me dejas, diles que ya te robé el corazón Y que por más que has buscado, no encuentras quien pueda amarte Como este cabrón Y por más que le busque, mija Podrás encontrar muchos, pero nadie que te quiera como yo Y nomás por eso, me puse a pensar Nunca te he dicho que yo soy un santo, y que soy vago, lo sabías muy bien Tú decidiste entregarme tus besos, pues me gustaste y también te gusté No te he mentido para que te quedes, pues es mejor hablar con la verdad Tú y yo quisimos jugar a querernos, nunca pensamos llegarnos a amar Cuando pregunten por qué no me dejas, diles que ya te robé el corazón Y que por más que has buscado, no encuentras quien pueda amarte Como este cabrón Ayer la vi por la calle Vieras que feo se siente Ayer la vi por la calle Vieras que feo se siente Después que fui su marido Y me cambio de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo Y en volver Que ni lo piense Ayer Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho animarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Ayer vino por mi casa Que le tendiera Que le tendiera la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cures tu herida Después que cures tu herida Luego te me vas al diablo Ayer Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho animarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Solo bastaron minutos Pa' proseguiar con la muerte Aquí sentí lo bonito Matar en defensa Pa' seguir vivo Al primer impacto Enrosque el gatillo Si quisieron levantarme Les faltó para atorarle Cuando la troca rodearon Ahí se les fue complicando La 38 soltó balazos Y aquellos que se escaparon Aquí les dejo un recado Veinticinco de diciembre Les va a llegar más temprano A todos ustedes les tengo un regalo Uno por uno los iré cazando Y jálele bonito al requinto compadre Y así suena Y así suena Hansen Flores Y así suena He quitó Y si eso fue una emboscada Y seguiré cazando He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente Y eres tú El sol se ha levantado por menguante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, mágico Oh, 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 oh He visto entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente Y eres tú El sol se ha levantado por menguante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, la vida siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón, mágico 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 Corazón, mágico